Parece haber tomado la atención de todos los medios y pues hay que hablar acerca de cuáles son los antídotos porque la teoría que se manejaba es que el pequeño que fue, que falleció a causa de la picadura del alacrán no tenía el tratamiento correspondiente, no tenía el tratamiento oportuno lamentablemente y pues quieren ahora dotar y que no falte jamás estos antídotos. Y ahora vamos a entrevistar justamente a una autoridad del INLASA, Evelyn Fortún. Ella nos acompaña en esta jornada. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a RTP Informa. ¿Cómo está, Jorge Luis? Buen día. Un saludo para todos los que nos siguen a través de la señal de RTP. Muy bien, a ver, desde la dirección del INLASA, la cual usted está justamente ocupando este cargo, queremos conocer cuáles son las acciones para dotar de antídoto en contra del veneno del alacrán en el país. Bueno, Jorge Luis, este trabajo no solamente se inicia en estos últimos días después de los eventos que se han suscitado, especialmente en el departamento de Santa Cruz, sino tenemos una experiencia de más de 20 años en la producción de sueros o antídotos que se pueden utilizar contra la picadura de algunos animales ponzoñosos muy típicos en nuestro país. Con referencia a la picadura del escorpión o alacrán, nuestra experiencia ha sido bastante ocasional, muy pocas veces se ha presentado y las referencias respecto a este tipo de eventos han sido muy bajas. Por ese motivo también desde el 2016 iniciamos este trabajo de no solamente colectar o capturar los especímenes en diferentes regiones del país, sino también concentrar el veneno, que como verás es bastante pequeña en concentración respecto al tamaño de este animalito. Entonces, ahora ya nosotros estamos en una etapa final de producción del suero o antídoto contra la picadura del escorpión o alacrán para ponerlo a disposición de la población que esté frente a la sucesión de este evento. A ver, quiero conocer un poquito lo que hace la picadura del alacrán y cómo el antídoto ayuda al organismo a defenderse. Bueno, este veneno, al ser inoculado, entonces lo que provoca es un daño neurotóxico que provoca dolor en primera instancia, una hinchazón, un enrojecimiento en la región afectada. Entonces, posteriormente ya empieza a generar un enrojecimiento de la región. Por eso se recomienda siempre, cuando estemos en este evento, poder colocar un pedazo de hielo hasta poder acudir a un centro médico para la posterior valoración de hielo. Entonces, tomemos en cuenta que no todos los escorpiones o alacranes son dañinos ni venenos. Entonces, debemos tomar en cuenta también que es un mecanismo de defensa que nos va a permitir que el animal se siente amenazado y empiece a picar. Entonces, tomemos en cuenta siempre que estos animales mantienen también un equilibrio dentro de nuestro ecosistema con la eliminación de otros insectos o plagas que pudieran ayudar a poder generar algún tipo de contravención. Entonces, nosotros ya estamos terminando de producir este suero antídoto y nos va a permitir entregarlo a la población de manera totalmente gratuita como parte de un esfuerzo con el Ministerio de Salud y nuestro gobierno nacional. ¿Cuándo va a haber la dotación? Bueno, nosotros estamos en las últimas pruebas biológicas de seguridad y de calidad para poder entregar un producto con toda la garantía. Estamos ya próximos en 40 días a entregar este producto y poderlo distribuir de manera gratuita en todos los seres departamentales para poder prever cualquier tipo de accidente con estos animales ponzoñosos. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que se produce el antídoto? En algunos casos, cuando tengo conocimiento, que algunos antídotos frente a la picadura de la mordedura de algunas serpientes para sacar el antídoto, la cura, se saca justamente del mismo veneno. ¿Es el mismo procedimiento para el veneno, para el antídoto del alacrán? Es así, Jorge Luis. Nosotros, como te decía en primera intervención, realizamos una captura de los especímenes. Posteriormente, extraemos el veneno de cada uno de estos animalitos. Llegamos a concentrar una cantidad importante del veneno y a partir de ello, colocamos una dosis conocida y exacta en estos animalitos, que son los burros, para poder esperar un lapso de tiempo y ellos produzcan anticuerpos específicos para neutralizar este veneno. Este procedimiento es bastante largo, delicado y tedioso. Entonces, vamos siempre esperando en una y en dos oportunidades realizar esta inoculación del veneno y de esta manera también obtener el suero, que nos va a permitir producir el antídoto que va a ser entregado a la población. ¿Hubo en algún momento alguna escasez del antídoto o es que hay una más alta demanda? ¿A qué se traduce esta falta de antídoto? Bueno, Jorge Luis, es probable que después del evento que se ha suscitado con este pequeñito en Santa Cruz, ya las personas le han tomado mucho más atención a las picaduras de escorpión o alacrán. Por eso se están referenciando con mayor intensidad en estos últimos días, ya no solamente en Santa Cruz, sino en Cochabamba. Sin embargo, como te decía, hasta hace muy poco tiempo no teníamos referencias o notificaciones acerca de estos eventos. Sin embargo, con la llegada también de estos viales que son producto de una donación del hermano país del Brasil, vamos a poder tener a disponibilidad de las personas que así lo requieran este antídoto contra la picadura del escorpión o el alacrán. ¿Qué otras solicitudes se tienen de material que se prepara desde el INLASA? Bueno, nosotros a la fecha producimos cuatro tipos de sueros o antídotos. Estamos trabajando con lo que implica el suero antipicaduras de serpiente con la identificación específica de serpientes que están en diferentes regiones de nuestro país. Tenemos también la producción del suero antilatrodectus contra la picadura de la araña viuda negra. Tenemos también el suero o antídoto para las mordeduras de perro en el caso de personas que sufran este accidente. Lo tenemos ya hace bastante tiempo, más de 20 años disponible. Y estamos ya a puertas de entregar este suero antiscorpiónico contra la picadura del escorpión o el alacrán que se ha ido presentando en este último lapso de tiempo. Muy bien, le quiero agradecer por su tiempo, por la información brindada. Ha sido muy útil conocerla. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Un saludo para todos. Igualmente, buen día. Bien, la directora general ejecutiva del INLASA, Evelyn Fortuno, se ha acompañado en esta entrevista. Ahora que se ha tomado tanta atención a la picadura de alacranes y ahora de repente todo el mundo se está haciendo picar con alacranes. Y pues es importante que en los distintos centros de salud exista la dotación de antídotos. Lo que también es muy importante es que se pueda reconocer el tipo de escorpión que le ha picado. Porque algunos son venenosos y otros no. Y el color y la forma y el tamaño dicen mucho. Y si usted va con esa información a un centro de salud, seguramente ya tienen algún tipo de categorización y les van a poder ayudar con el antídoto que sea necesario. Bien, es momento de otros temas.